Romir Manzanares, ambientalista, dijo que es necesario que la población cuide las especies marinas y mantenga limpias las costas en estas vacaciones de fiestas patrias. Donde estas especies están llegando, especies que actualmente, ya vamos por más de tres años, que no llevamos un monitoreo constante, de un informe país que nos señale la arribada de las especies, que nos diga sus dificultades, que nos digan sus logros, o sea, estamos faltantes de toda una jornada multisectorial por esta especie tan importante y que ha contribuido enormemente al turismo local y también al turismo nacional. Ahora bien, no nos olvidemos que estamos en temporada de septiembre, que coincide la arribada de tortugas, la anidación, la liberación, coincide con las fiestas patrias, coincide con las fiestas patrias y el llamado que nosotros, las organizaciones ambientalistas, hacemos a la ciudadanía en general, es que debemos de hacer un buen manejo de nuestros residuos sólidos. O sea, si vamos a las costas, si vamos a Cazares, La Boquita, Mazachapa, Pochomil, San Juan del Sur, en fin, Las Peñitas, Puerto Corinto, Paso Caballo, vamos a divertirnos. Pero tengamos mucho cuidado, no dejemos basura. Nosotros en nuestro monitoreo hemos visto una cantidad de plástico, poroplas, usos personales, colillas de cigarros. En las costas, basados en nuestros estudios que hacemos, monitoreo constante a los residuos sólidos, están ahí, los dejamos nosotros. Entonces hacemos un llamado también a la empresa privada a cumplir su responsabilidad social extendida, del productor a sumar campañas audiovisuales, radiales, en las vallas gigantes, ¿verdad? Que coloquen el cuido de nuestras tortugas. No compremos huevos de tortugas. Cuando nosotros decimos no al consumo de huevos de tortugas, paramos ese mercado ilegal de robo de huevos, ¿verdad? Que efectúa un sinnúmero de personas y vienen a venderlas a los mercados locales, ¿verdad? Vamos a ver huevos de tortugas en Israel, en el mercado de Masaya, en las diferentes ventas, ¿verdad?, populares. Y tenemos que hacer un llamado al Ministerio del Turismo, ¿verdad?, que a todos los comités, el Gabinete de Turismo de las Costas, llamar la atención a prohibir en esta temporada el consumo de huevos, ¿verdad? Y es una vergüenza, pero también en algunos grupos del WhatsApp, ¿verdad?, están avisando en algunos residenciales que hay carnes de tortugas. O sea, es increíble. O sea, estamos viviendo frente a una crisis enorme de nuestra biodiversidad marina. Manzanares agrega que desde las universidades se deberían crear investigaciones para la preservación de la biodiversidad marina. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.